Es un puñado, es una tira así, hombre. Sí. Tenemos que terminar de colecta y comprar un trípode. A un euro cada uno. Claro. A un chaval. A un barco, a un barco. A un barco. A un barco, 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 a un barco. ¡Vamos! ¡Vamos! Tenía apretado seguramente y ha empezado. Ahora. ¡Viva, viva! 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 ¡Viva! ¡Viva, viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay Javi, fuerte! ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ahora! 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 ¡Gracias! 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 ¡Opa! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Gracias! 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 ¡Es una amistosa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Vamos,Vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Estás llegando donde no es? ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Ha sido justita la falta Tengo dudas con la falta, tengo dudas ¡Madre que va! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Exacto! Lo que no tiene que pasar es lo que ha pasado Ha hecho daño Xavi se ha hecho daño Eso es lo que no tiene que pasar ¡Que no tiene que pasar! ¡Viva la tantana! ¡Gracias! Es más fácil en los pases, más fácil en los pases. Es 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 más fácil en los pases. ¡Uy! 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 Se va a volver a enganchar otra vez a llover, ¿eh? ¡Bien! ¡Madre mía, qué fuerte! Pero si ha sido la primera vez ha sido falta y no la han pitado. ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy bien, muy bien! ¡Gracias! ¡Final 68-71! 68-71 68-71 ¡Gracias! ¡Final 69-71! ¡Final 78-72-76-78-78-78-79-78-78-78-78-78. ¡Final 53-71-19-78-imsicrow wanton. El primero sí, Juanfran. El primero sí ha entrado. El primero sí, Juanfran. 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 El último sí, Juanfran. El último sí, Juanfran. Se hace eterno esto. El primero sí, Juanfran. 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 Madre mía. Madre mía. Está ahí, ahí, muy bien. Oh, qué bueno. Qué bonito. ¡Aquí se la pasa! ¡Aquí se la pasa! ¡Aquí se la pasa! ¡Aquí se la pasa!